Ante el acontecimiento presentado en el estado de Monterrey, en donde un niño de 8 años mató a sus compañeros y después se suicidó, MBM Televisión se dio a la tarea de investigar qué es lo que podría estar orillando a nuestros niños a realizar este tipo de actos. Al respecto, la psicóloga María Antonieta Canseco Cervantes explicó que la violencia y agresión que presentan los niños y adolescentes es una forma de regresarle al mundo lo que les han dado y sugirió que los padres comuniquen lo que sienten. Pero también es importante que sepan lo que nosotros sentimos. A veces los padres piensan que con el solo hecho de decir no tengo nada o todo está bien, resolvemos los problemas, cuando los chicos están percibiendo la problemática. Eso que no se dice, eso que no se habla, se sintomatiza, se vuelve síntoma. Además de que también es una manera en la que ellos demandan la atención que no proporcionan los padres, ya que ante diversas actividades cotidianas o laborales, se muestran ausentes. La ausencia de los padres, y ausencia a veces no es física, la ausencia puede ser hasta emocional. Puedes estar viviendo con tus padres, pero los padres están muy ausentes. El acting out tiene pues este sentido, de llamar la atención, pero de llamar verdaderamente la atención de alguien. Es decir, escúchame, mírame, aquí estoy. Señaló que el apoyo por parte de profesionales de la salud mental sería muy oportuna si tuviera conciencia de lo importante que es pedir ayuda cuando los padres no saben de qué manera intervenir. La orientación en la infancia sería muy importante que lo tomaran en cuenta. No decir, voy al psicólogo porque me siento mal y estoy loca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista. ¡Gracias! ¡Guera! ¡Gracias!